Presumimos que fue en horas de la madrugada que se ingresó en este local autoservicio ARPA, en este caso, que queda sobre la calle Honorio González, 25 de mayo. En este local, los supuestos autores llegaron a abortar la suma de 860 mil guaraní, más cuatro aparatos celulares. ¿Y ellos cómo ingresaron a este local? ¿El local estaba abierto aún? ¿O forzaron la puerta? No, este local ya estaba totalmente deshabitado. Los propietarios cerraron a las 10 y a las 11 de la noche. Y a la mañana, a las 6 horas de la mañana del día de ayer, fue alertado por vecinos, quienes le llaman y le manifiestan que la puerta del local estaba violentada. Tal es así que inmediatamente este propietario se acerca y llega al lugar, encuentra realmente violentada la puerta de acceso principal, que es de blinde y también con reja de hierro. Bueno, ¿estas personas no habitan entonces en el edificio donde se está realizando este local, como decís? No, nada más. Funciona ahí el local propiamente dicho el negocio. Ellos van normalmente, abren las 7 de la mañana y va hasta las 10, las 11 de la mañana. Bueno, el nombre del propietario del local es el señor Edgar Benítez. Bueno, ¿y entonces los mismos no tenían cámara de circuitos cerrados? El local mismo no cuenta, pero con eso tampoco vamos a dejar de investigar. Nosotros, con nuestro afán de aclarar, de esclarecer estos hechos y por sobre todo la cosa de prevenir, estamos siguiendo desde el momento en que tuvimos conocimiento, ya empezamos a investigar. Dios quiera que dentro de poco tiempo ya podamos por lo menos saber quiénes fueron los supuestos autores. Bueno, ¿y estos vecinos no pudieron visualizar a las personas? No, en esta oportunidad, mismo por el horario, nosotros manejamos que habrá ocurrido este hecho en horas de la madrugada y muchas veces en ese horario hay muy poca gente que se encuentra despierto a la vez que estén caminando o recorriendo la zona. Tal vez así es que es bastante difícil que exista personas que hayan de una u otra forma visualizado o hayan tenido conocimiento.